Hola mi amor, no sabes cuánto deseaba oír tu voz, te extraño tanto No Luis del Río, lo nuestro ya no tiene sentido, me fallaste Pero yo te amo, perdóname Déjame una vez más sentir que te quiero Déjame una vez más sentir que te amo En ti quiero navegar y sentirme dueño De todo ese ser tan sutil y amarte en silencio Déjame sentir de cerca tu voz y tu aliento Sin ti dije eres para mí fuente del deseo Sin ti yo no sé vivir, me faltan tus besos Y tiemblan mis labios gritando te quiero Quiero amarte Y tiemblan mis manos mi aliento ante tanto deseo Y busco en mi entorno tu imagen, amor no te veo Se nublan mis ojos y siento que muero Quiero amarte Necesito de ti, necesito de ti, de tus besos, amor te deseo Ven y calma toda esta ansiedad que llevo por dentro No me dejes con este sosiego Te espero Te quiero Dígame una vez más sentir que te quiero Una vez más sentir que mis manos Acaricien tu pelo, tu piel y tus labios rojos Que fluya en ti la pasión que ahoga mi aliento Y me quemen tus brazos gritando te quiero Quiero amarte Quiero amarte Y tiemblan mis manos mi aliento ante tanto deseo Y busco en mi entorno tu imagen, amor no te veo Se nublan mis ojos y siento que muero Quiero amarte Quiero amarte Necesito de ti, de tus besos, amor te deseo Ven y calma toda esta ansiedad que llevo por dentro No me dejes con este sosiego No me dejes con este sosiego Te espero Te quiero No me dejes con este sosiego